Dijay Cumbia Llévame en tus notas a mi tierra Y que pronto estaré Compartiendo el calor del hogar Con mi pobreza Cumbia Llévate en el sal y a mi cabaña A mi hembra que le extraño Que mi alma está con ella Por donde quiera quedando Y yo no te olvides Que vale mi recuerdo Y le callesare Que me acuerdas lo nuevo Y yo no te olvides Que vale mi recuerdo Y le callesare Que me acuerdas lo nuevo Edelman Ríquez Colombia te canta Cumbia Cumbia Compartiendo el calor del hogar Con mi noreta, un viaje Llévate mi sol y a mi cabaña A mi hembra que le extraño Que mi alma está con ella Por donde quiera que ando Un día no te olvides, llévale mi recuerdo Dile que allí estaré, que va cuando estoy nuevo Un día no te olvides, llévale mi recuerdo Dile que allí estaré, que va cuando hay otro nuevo Llévate mi recuerdo Llévate mi recuerdo Dile que allí estaré, que va cuando hay otro nuevo Llévate mi recuerdo Dile que allí estaré, que va cuando hay otro nuevo